Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Festergaard. Tiene un largo trazo hacia adelante. Endidi. Festergaard. La maneja en largo. Busca su delantero. Aprovecha el espacio abierto. Pase cruzado de Vardy. Cuidado que esta es muy buena. Va hacia el centro. Centro que falló por poco. Se emplea a fondo en el costado. Vardy. Vardy. Pelota al hueco. Que bien la vio. Vardy. Bertrán. La juega a la derecha. Salió ileso de la jugada. Vaya barrilla salvadora. Señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión. Corrió un riesgo. Y lo hizo. Nelson. Y va para adelante. La mete por ahí. Bien pensado. Intentó que pasará a la derecha jugada y casi le sale. Nelson. Impactó el balón. No fue la mejor de sus definiciones. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado. Y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo. Aunque salió desviado. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? ¡Qué gran juego de piernas! Y devuelven la pelota al centro. Busca un compañero. No, no logró obtener la distancia que quería. Saca el portero con los puños. Peligro despejado totalmente. Suena el cimbatazo. Es momento del medio tiempo. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Lester. Por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el baño. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes. Y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguir. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Aquí vamos con la segunda mitad. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Martín. 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 Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Martín. Sinchenko. Cambio de juego hasta donde está este hombre. jugaron un poco retrasados. Ha transcurrido la mayor parte del encuentro, pero seguimos con hambre de gol. Esto sigue 0 a 0. Se esfuerza y sigue corriendo. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Han dominado el balón y el momento, pero no logran generar oportunidades. La mueve a su derecha. Telemans. En Didi. Telemans. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar? Acaban con el impacto. Qué buen intento, pero un poco desviado. Merecen otra oportunidad, señor Martín. Y gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Y juegan hacia adelante. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Telemans. Bertrand. Telemans. Aprovecha el espacio abierto. Y ahí va una pelota larga. Partey. La última oportunidad para conseguir el gol. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Ricardo Pereira. Que les avienten un reloj, señor Martinoli. El partido está por terminar. Deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada. Y ojalá ánimas terminenlo. Y salió el balón. La recupera. Jorginho. Y suena el silbatazo final. El griterío del estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro. Pero el balance final es que no se hicieron daño. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Luis García ha sido un honor, doctor. Una gran experiencia como siempre, señor Martinoli.